Hola, en este vídeo voy a hablaros de las funciones y la regulación del eje renina angiotensina aldosterona. El inicio de todo esto, la liberación de renina va a suceder siempre en cualquier situación en la que haya un descenso de la tasa de filtración glomerular. Recordar que la filtración se da del glomerulo a la cápsula de Bowman en el inicio de la nefrona y esta tiene múltiples regulaciones y puede descender en muchas situaciones, por ejemplo, cuando tengamos un descenso de la bulemia, cuando tengamos un descenso de la presión arterial, cualquiera de estas situaciones nos baja la presión hidrostática de la sangre en el glomerulo, entonces disminuye la filtración. También cuando tengamos, por ejemplo, un exceso de proteínas en sangre, lo cual nos aumenta la presión colidosmótica, voy a poner aquí por aumento en la concentración de proteínas plasmáticas, nos aumenta la presión colidosmótica y eso frena la filtración. También nos podría suceder si tenemos cálculos o piedras en el riñón, en cualquier conducto más allá de la nefrona, que nos aumentaría la presión hidrostática en la cápsula de Bowman o podríamos tener un exceso de la filtración porque tengamos una infección, por ejemplo, en el glomerulo o cualquier patología que nos disminuye la constante de filtración, esa constante que nos habla de la calidad de la membrana de filtración. Sea por lo que sea, en el momento en el que tengo una disminución de la filtración, esto va a ser detectado por la mácula densa, que es ese grupo de células localizado en el túbulo distal, precisamente en la zona en la que este túbulo está pasando entre las dos arteriolas del glomerulo y lo que va a hacer esa mácula densa es activar la liberación de renina por parte de células que forman parte de este aparato justaglomerular, este aparato de regulación de la función renal. Entonces, esto va a provocar la liberación de renina. Y una vez que tenemos renina, acordaros del nombre porque renina viene de riñón, la renina va a hacer que el angiotensina 1 o el angiotensinógeno se convierta en angiotensina 2, segunda hormona del eje que os estaba hablando. Y la angiotensina 2 tiene numerosas funciones. Por un lado, la angiotensina 2 está promoviendo la vasoconstricción, es decir, el aumento de la resistencia de la arteriola eferente. Esta arteriola de aquí, la de salida del glomerulo, ¿para qué? Para tratar de aumentar la tasa de filtración glomerular. Que lo consiga o no, dependerá de lo que ha provocado esta bajada de filtración. Me explico. Si tengo angiotensina 2 y construyo la arteriola eferente, pero mi membrana de filtración sigue estando instruida por la presencia, por ejemplo, de una infección de bacterias y de células del sistema inmune, pues no conseguiremos aumentarla. Pero esto no es siempre lo importante. Esto es el objetivo con el que el riñón, digamos, se está liberando esa angiotensina, pero la angiotensina hace más funciones, entonces tiene más consecuencias. Otra de las funciones que hace la angiotensina es que es una molécula vasoconstrictora generalizada. Además de constreñir la arteriola eferente, hace aumento de la resistencia de arterias generales en el organismo. ¿A qué me lleva esto? Pues esto me va a llevar a un aumento de la presión arterial. Pero es que hace más cosas. La angiotensina, y así completamos el eje, va a hacer que la glándula suprarrenal, esa glándula que tenemos encima de los riñones, en concreto la corteza de la glándula suprarrenal, libere aldosterona. La aldosterona es un mineral corticoide. Corticoide viene de que está secretado por la corteza de la glándula suprarrenal, y mineral porque está regulando el transporte de minerales. Entonces, ahora que tenemos ya el eje completo, que tenemos la angiotensina y la aldosterona, resulta que ambas hormonas, tanto la angiotensina como la aldosterona, están actuando sobre los túbulos distales, el túbulo distal conector de la nefrona, y están colocando en las células transportadores de sodio y de cloro. De manera que se está promoviendo la reabsorción de sales. Y claro, si reabsorbo, es decir, si le quito al lumen al interior de la nefrona sales, voy a promover también la salida de agua por osmosis, por presión osmótica. Todo esto, por supuesto, todo lo que reabsorbo de la nefrona va a entrar en sangre. De manera que en presencia de angiotensina y aldosterona, bueno ya lo pongo en naranja, estaremos disminuyendo diuresis y aumentando bulemia. Disminuyendo diuresis nos lleva a una oliguria y el aumento de bulemia que nos lleva al aumento de la presión arterial. Algo que ya estábamos haciendo con la vasoconstricción, pero en este caso es por aumento de la bulemia. En esta ocasión, la aldosterona y la angiotensina no modifican, y eso es importante, no modifican la osmolaridad ni del medio interno ni de la orina, porque esa reabsorción o no de agua es acompañada de las sales. O sea, reabsorbo y por tanto reabsorbo agua. Así que es un transporte isosmótico. Cambio los volúmenes, pero no cambio la osmolaridad. Lo digo, insisto en esto, para que lo diferenciéis de las funciones de la ADH, la hormona antidiurética, que sí que me modifica volúmenes, pero también osmolaridad, tanto de la orina como del medio interno. ¿Qué más hace la angiotensina? Que nos va a incrementar más estas funciones. Pues es que a largo plazo la angiotensina también va a actuar sobre el hipotálamo, y ya estaréis sospechando, me va a llevar a la liberación de ADH, a la liberación de la hormona antidiurética o vasopresina, que el ADH a su vez, ya hemos visto en otro vídeo, me está aumentando también la resistencia de las arterias, vasoconstricción generalizada, lo cual me aumenta presión arterial, pero es que además me está colocando en el túbulo colector, y este le pinto vertical y no horizontal, para recordaros que el colector es el que recorre toda la médula, tiene mucho más recorrido que el distal conector, que está más en la corteza. Total, que lo que hace la ADH aquí es colocarnos acuoporinas, acuoporinas para reabsorber grandes cantidades de agua. Pero lo mismo que antes, esto me está llevando a una disminución de la diuresis y un aumento de la bulemia. Aquí sí me cambia la osmoralidad, pero a efectos de lo que estamos viendo que sucede todo el tiempo, es que nos aumenta la presión arterial. ¿A dónde os quiero llevar con todo esto? Pues a que veáis que cualquier situación que afecte a la filtración glomerular, a la filtración renal, que son cosas tan diversas como tener una hemorragia, o un exceso de sudor, o una vasodilatación, o tener una dieta muy rica en proteínas, o tener piedras en el riñón, o una infección, o sea, cosas muy diversas que afectan a la filtración, tienen como consecuencia un aumento de la presión arterial. Porque estoy liberando moléculas que me hacen vasoconstrición generalizada, pero además y sobre todo porque estoy reteniendo líquido, lo que se dice retengo líquidos, estoy haciendo que mis nefronas generen menos orina y que ese volumen pase a mi sangre. Y ese aumento de bulemia, pues como ya sabéis, es una de las variables principales para regular presión arterial. Una presión arterial que regulamos con la bulemia, con la resistencia de las arterias y con la función cardíaca. Por supuesto, en esta situación, pues estarán activando los varorreceptores, si mi presión es alta, y estarán tratando de regularlo a través del sistema cardiovascular, inhibiendo al simpático y activando al parasimpático en este caso. Y ojo, otra cosa que quiero detallar. Todo esto va a suceder y esta presión arterial va a aumentar si esta persona está teniendo una ingesta adecuada de agua. Porque es verdad que por mucho que tengamos liberadas estas hormonas, renina, angiotensina, aldosterona e incluso ADH, si no ingerimos agua, no vamos a tener bulemia suficiente por mucho que le quitemos agua al riñón y en ese caso sí que no conseguiríamos subir presión arterial. O sea, nos podríamos encontrar un paciente con diuresis baja, con alta concentración de la orina y por tanto bulemia baja y baja presión arterial, sin embargo, que tuviese una alta osmolaridad del plasma. ¿Vale? Ojo, alta osmolaridad de orina pero también del plasma. En esa situación, la respuesta sería que esa persona no se está hidratando, no está bebiendo agua, no repone líquidos. Entonces, estamos liberando todas las hormonas pero no conseguimos tener la bulemia adecuada y por tanto la presión arterial. Para concluir esto, por si, bueno, hacéis casos clínicos, os encontráis con casos clínicos relacionados, para saber que tengo un problema de filtración, el mejor indicador es analizar la creatinina. La creatinina es un indicador de filtración, puesto que es una molécula que se filtra pero ni se reabsorbe, ni se secreta, ni se sintetiza en el riñón. De manera que un aumento de creatinina, a menos que sea porque acabas de ejercitar mucho tus músculos y han aumentado la creatinina en sangre, un aumento de creatinina en sangre se va a deber siempre a un problema en la filtración. Como no la estás filtrando, no la puedes eliminar, se quedaría en sangre y eso te permitiría deducir que hay un problema de filtración. Una vez que tengas problema de filtración vas a tener presencia de estas hormonas. Por el contrario, cualquier cosa que me aumenta la filtración me está inhibiendo la liberación de renina y no tendría presencia de estas hormonas. Bueno, y una cosa más que también puede ser sorprendente, en esta situación el hipotálamo, igual que libera DH, también activará el centro de la sed. Así que ojo, porque la causa por la que tengamos sed puede ser muy variada, incluso porque tengamos una infección renal que nos está llevando a liberar estas hormonas. Y esto es todo, espero que este vídeo os haya ayudado, encontraréis en el canal nuevos vídeos con la regulación de otras hormonas relacionadas.